Buenos días. Víctor, mira, nosotros normalmente hemos sido muy coherentes en el asunto de cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Es una coherencia que no nos pueden negar en nuestros análisis, tanto tú como yo, nunca estamos del lado de nadie, sino del lado de las cosas que deben hacerse y que como ciudadanos, como muy corrientes que somos, intentando hacer comunicación, eternamos nuestra opinión. Este es un comentario breve para las autoridades, sobre todo al presidente Luis Abinader Corona. Ha sido uno de los presidentes que en los últimos 30 años le ha dado más aliento al pueblo dominicano y la seguridad de que las cosas pueden cambiar. Eso no es indudable, no se le puede quitar y eso es una cosa. Pero tiene que tener mucho cuidado con estos ruidos de ministros que toman el ministerio por sus manos y hacen de él lo que ellos piensen, lo que ellos piensan y sin tener ningún tipo de información hacia arriba ni llamarle, como quien dice, violar las cadenas de mando, porque los ministros tienen y los ministerios tienen por ley su facultad, pero tienen que saber que hay un presidente de la república que es el ministro del ministro, por lo tanto debe ser consensuado cualquier directriz que vaya a favor o en detrimento de la ciudadanía y del gobierno mismo. Por lo tanto, le decimos a Luis Abinader Corona que esa confianza y ese respeto que le ha tenido el pueblo dominicano menos de 100 días, no son 100 días y tiene cuatro años de gobierno. O sea, debe de ser aumentar esa confianza o hacer cumplir todas las cosas que hasta ahora el pueblo piensa que se deben hacer. No estoy de acuerdo con muchos de esos funcionarios y es bueno que usted, presidente, le tome el lápiz y tome nota para que así eso se corrija, eso se entuerto y no y no porque boció mucho en una caravana o fue su jefe de campaña o fue lo que sea. O sea, no, si le va a dañar su gobierno, quítelo. Usted ahora mismo estaba comentando con Víctor sobre una fotografía que me mandaron de unas piernas y unas úlceras. Si al inicio a esa lesión se le corrige cuando es una ampolla, cuando es una hiperemia, cuando el pie es rojo, si se hubiese tomado la medida correspondiente, no llega a ser una lesión grave. Y eso es lo que yo le quiero decir a Luis Abinader. Estos funcionarios que ya en menos de 100 días ya están causando escozor, malos pensamientos, enojo a la población, le están dañando su imagen. Una imagen que no quisiera, no quisiera yo y muchos de los dominicanos que aún tenemos esperanza en este país, que lo comenté en el transcurso del fin de semana con unos amigos, que por lo menos hay un poquito de esperanza ante tanta corrupción rampante en los últimos 30 años, ante tanto detrimento del erario público. Aún tenemos fuerzas, aún tenemos forma de recuperarnos, aún podemos ser un país con un desarrollo sostenible. Pero no podemos seguir cuando usted que jefe de ministro, el ministro de ministro, va a permitir que dos o tres, dos o tres le hagan bulla y deteriore su imagen que hasta ahora está bien valorada. No nos interesa un estudio, nos interesa lo que dice el pueblo en cada uno de los estamentos que uno ve, en las escuelas, en los centros donde se habla de su imagen. 100 cosas buenas son empañadas por dos o tres cosas malas. Así es que cuidado, mucho cuidado, Luis Abinader. Y si hay que, como dice por ahí el buen algo, si hay que partirle el pecuezo, que hay que quitarlo de ahí, no importa que sea hijo de quien sea, no importa de qué historia, qué trayectoria tenga, hay que eliminar, hay que eliminar la lesión para que no se gangrene el gobierno. Así es que eso es mi primer comentario hoy lunes. Bueno, en ese mismo orden, Sergio, hay que reconocer que al momento del presidente Luis Abinader tomar el control del país, pues hizo una selección de sus más cercanos colaboradores que le iban a acompañar o que le están acompañando en este gobierno, pues mucha gente, así como nosotros, nos llenamos de mucho optimismo en función de que quienes fueron al tren, ¿verdad?, a acompañarle, pues fueron personas muy bien seleccionadas, como es la intención del presidente. Pero hay algo, y es como tú señalas, Sergio Romero, que no puede permitir ni descuidarse al presidente en el exceso de confianza. Las decisiones que se van a tomar, señor presidente, de manera humilde deben ser consensuadas para evitar este tipo de ruido, ruido que hasta cierto punto pudieron evitarse y pudieron ser innecesarios. Los pasos que usted ha estado dando hasta este momento son pasos que siguen alimentando el optimismo de cada uno de los dominicanos. Y como dice un sabio proverbio, una onza de vanidad hace desbaratar mil libras de mérito, señor presidente, con una sola metidita de pata que se está al acecho, que se haga. Ahí tiene usted un sector que le va a entrar a diestra y siniestra. Entonces vamos a evitar... Un sector que no hizo nada por lo que... Vamos a hacer, señor presidente, de que todas las decisiones sean consensuadas para que sean todos responsables o nadie. De manera que los pasos que se sigan dando sean pasos firmes para no echar para atrás este optimismo que han recibido o que hemos recibido los dominicanos de que las cosas se hagan y que se sigan haciendo de manera correcta. Así es que mucho cuidado con eso, señor presidente, con el exceso de confianza. Porque ahí es que está el peligro, decía don Ramón Vargas. Cero mi comentario es a nivel local. Miren, yo voy en defensa de la DGC, en este comentario que voy a hacer. DGC, ¿verdad? Antes era la MED. Miren, el Banco de Reserva, el Banco de los Dominicanos, mi banco, ¿verdad? El Banco de Reserva, el Banco de Todos. Aquí en San Francisco de Macorís, en el que está salida Santo Domingo, hay una situación que yo entiendo que el banco, ayuntamiento, DGC, o llámese como se llame, las autoridades deben de resolverlo. Hay una situación que se ha generado producto de la pandemia. ¿En qué consiste? En que ustedes saben que se ha triplicado la cantidad de clientes que utilizan el autocaja para hacer sus transacciones por el autocaja. Y eso ha creado un problema de gran magnitud aquí en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, donde está la sucursal del Banco de Reserva. Hay un tapón que no es producido ni por el semáforo, ni por la empresa que está ahí. Es una situación del banco. Y eso, conversando con un oficial de AMED, que yo estoy esperando haciendo fila, me dijo, señor, no puede pararse ahí. Digo yo, ¿y qué hago? Pues yo estoy haciendo fila para entrar al autocaja. No, mire el tapón que me está creando. Y entonces, dice... Llega a la esquina y a la esquina donde está el restaurante. Él tiene derecho, él tiene razón a lo que me está diciendo. Ahora bien, ¿qué yo hago y qué hacen los cientos y cientos de clientes del banco que van a utilizar la autocaja y tienen que ocupar un carril? Lo que tiene que hacer el banco, entiendo yo, la DGC o las autoridades. Mientras tanto, habilitar, habilitar ese carril. Por ejemplo, qué sé yo, no sé cuántos metros, para que los vehículos se estacionen y no obstruyan el libre tránsito en esa zona que es bastante concurrida. Pero eso hay que buscarle una solución. Usted va ahorita a las 11 de la mañana y es un tapón, es un tapón que hay ahí, una cosa larguísima. ¿Sabe cómo se puede solucionar? Invertir la entrada, entrar por la entrada y hacer la fila en el parqueo hacia adelante y hacia la salida de ese lado que es menos transitable. ¿Me entendiste? De lo que sí estoy seguro. ¿Entendiste cómo es lo que yo digo? Que en coordinación... En vez de hacerlo así, hacerlo desde allá. Porque así queda, la gran mayoría en el parqueo, que es un parqueo que en ese lado casi nadie se estaciona, y puede salir por la otra puerta, la otra calle, que casi no hay estacionamiento. El asunto es que deben prestarle la debida atención permanentemente a gente de la DGC, coordinando, pero también el banco, el banco de reservas tiene que hacer, en coordinación con las autoridades, buscarle una solución. El tapón que se genera diario, diario, en esa zona es producto de la gran cantidad de personas que utiliza y se va utilizando hasta tanto hasta la pandemia, porque el servicio que da el banco por el asunto del distanciamiento y la pandemia es muy limitado y mucha gente ha optado por utilizar los servicios que te da el autocaja. Entonces, esa es una situación que hay que resolverla. De acuerdo con la DGC, con lo que me decía uno de los miembros, que duramos un ratito conversando, me dijo, óyeme, tenemos un problema, esto es responsabilidad nuestra, pero entonces me decía así mismo, óyeme, el banco, es cierto, entonces hay que buscarle una solución a esa situación. Banco, DGC y autoridades, llámese autoridades municipales. Sergio, vamos a una pausa y a regreso seguimos aquí con los comentarios de actualidad en el día de hoy, que es lunes, 21 de diciembre del año 2020. Así que no le cambien que en breve regresamos.